Las autoridades educativas investigan un presunto acto de violación en una institución educativa de Laredo. Al lugar llegó la Gerencia Regional de Educación y confirmó que el presunto autor permanece detenido. La alerta emitida por la dirección de la institución educativa La Merced del Distrito de Laredo, en Trujillo, dispuso el inmediato traslado de las autoridades regionales del sector de educación, Policía Nacional y Ministerio Público, para iniciar las investigaciones en torno a la denuncia de una estudiante, donde sostiene que habría sido ultrajada por un compañero de clase. Según tenemos información, el supuesto violador ya se encuentra detenido, pero queremos ver que se realicen las acciones legales pertinentes. Entonces, quiero verificar el acta, porque tenemos acá información de que el policía no ha querido recibir la denuncia, pero ya el general y el coronel han llamado al comisario y me dicen que sí están realizando las acciones pertinentes. Las fuerzas del orden ingresaron a la institución y pusieron a disposición de la justicia al presunto autor del hecho, que permanece bajo custodia en la comisaría de Laredo. Mientras tanto, la presunta víctima fue derivada en compañía de sus familiares a la División Médico Legal de Trujillo, para los análisis de ley. Bueno, ya me manifiestan que la niña ha pasado con todos sus exámenes del médico legista y que el chico está detenido ahí hasta que disponga la fiscal, que pueda salir. ¿Una sola persona? Sí, un solo joven, también estudiante del colegio menor de edad. Conforme avancen las investigaciones, el Ministerio Público tomará la decisión considerando las medidas de protección que se le otorgarían a la menor agraviada de comprobarse el motivo principal de la denuncia. Los especialistas del caso van a reportar, así se ve la circunstancia que ha ocurrido hoy día. Y en la plataforma de sí se ve, se va reportando los avances que se tiene para la solución del caso. Así que les agradezco esta entrevista y tengan la plena confianza de que se va a trabajar de acuerdo a la norma y siempre en apoyo y beneficio a nuestros estudiantes. Esta situación ha dividido a diferentes padres de familia. La mayoría de ellos pedía que la dirección del plantel garantice la tranquilidad y seguridad de sus hijos, mientras que otros hasta buscaron agredir al equipo que cubría la información en el exterior del plantel educativo. Bueno, ponemos punto final a esta tercera hora de noticias en bloque central para dar pase a Carlos Urcia.